Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico Titán, viene Titán Matando canada tolotea Beauty pittan de la cima Matando canada tolotea Beauty pittan de la cima Matando canada tolotea Beauty pittan de la cima Matando canada tolotea Matando canada tolotea Beauty pittan de la cima